¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo entiendo el drama que tiene la historia de este señor, acá tenemos dos ejemplos de la pesadilla que ha sido para ellas. Ahora, si este tipo anoche en Rosario fue contratado por alguien, quiero decir que la sociedad argentina... No estamos mal, ¿eh? Confirma. Un poco rara. Lo hayan contratado o haya ido solo, fíjate con la alegría que la chica se tira hacia él. Bueno, Granata, pero y Granata que se enojó tanto a Adriana y Plavio Mendoza. Granata, que tiene experiencia. Esto yo sé que hay mujeres que la están ayudando, pero olvídate, este tipo hoy levanta 10 veces más que ayer. Sí. ¡Olvídate!